Grandes de la Costa Abre tu mente, libera tus sentidos La voz de la música te llevará a sentir su energía, su poder ¿Puedes sentirla? Tierra Azteca Su clima, su cultura, su ritmo, su sabor Su sabor del México De México De México De México Este es el ritmo mexicano El ritmo mexicano A ver, a ver ¿Dónde están los chagos? A ver esta noche Que tienen más huevos A ver levantando las manos todos Todos los chagos A ver esta noche A ver Escucha bien Un, dos, tres, dos A ver ¡Verdad! A ver A ver Este es el ritmo mexicano Este es el ritmo mexicano Este es el ritmo mexicano